Este es un tema que es de enorme actualidad de manipulaciones mutuas en decenas de naciones, Europa toda, esto es lo que está en discusión también, la inmigración ilegal en España que es una de las menos afectadas por la fuerte presión, porque llegan es por pateras, por las barcazas esas donde todos estos países están sitiados y ahora Canarias por ejemplo que es el paso más fácil desde la África subsahariana hacia la Europa pasando por Canarias, entonces te desembarcan allí pateras y pateras, pero Italia fue asediada hasta no hace nada y hay otra gran oleada que pasa a pie para allá por Grecia, por Bulgaria, etcétera y ahora se están concentrando en Bielorrusia, Bielorrusia en la frontera polaca y hay un libo enorme con Polonia porque se resiste Polonia a esa invasión y entonces bueno todas las acusaciones que tú dices, pues los racistas polacos que no se acuerdan cuando ellos estaban muertos de hambre, todas esas acusaciones, bien, ¿por qué nos toca tan de cerca el problema? Bueno, porque hay 7 millones de venezolanos que se han ido ya de nuestro país y tocan las puertas los países vecinos y hemos tenido toda clase de respuestas, desde la enorme amabilidad del gobierno colombiano, independientemente de que sea interesada o no la hospitalidad, porque eso de que te llenen de mano de obra calificada, bien, de empresarios, de toda clase de facilidades y también de gente humilde, pero que el acto de ir a emigrar para ganarse la vida es gente con iniciativa que no está dispuesta a morirse de hambre en Venezuela y se va y engrosa las filas efectivamente de una nación que puede tener dificultades, pero los venezolanos no van a crear más dificultades, van a generar mayor actividad comercial, mayor actividad empresarial y también llenando plazas de gente que no, en servicios descalificados o sin calificación del pequeño comercio, pero también hay las capas calificadas, Argentina y Chile se llenaron de médicos de excelente calidad venezolana, es que se corresponde esto, una especie de retribución histórica cuando a ellos les tocó emigrar masivamente, encontraron plazas en la Universidad de Venezuela, en los hospitales, en todas partes, bien, esta es una discusión que para los venezolanos es muy importante, porque no somos de los segregados en particular, por ejemplo, eso pudiera tenerlo México como gran queja, bien, pero en México hay dos temas que debe la gente conocer, uno, históricamente Estados Unidos amputó a México 60% de su territorio en los años de la posindependencia de varios países hispanamericanos, eso es lo primero, todo lo que es el suroeste de Estados Unidos, todo eso era hispano mexicano, del virreinato de Nueva Granada, perdón, de Nueva España, que era la zona más próspera, por cierto, del mundo en una época, en el siglo XVII, y bien, primero esa parte, hay estados como Texas que tienen mayoría en el sur de población mexicana, de habla hispana, el sur de California igualmente, Colorado, este, cómo se llama el otro, Arkansas, creo que es, no, no, Arkansas no, el que estaba, donde estaba el lío de la, de las verificaciones de votos, cómo se llama, Arizona, Arizona, bien, Nevada misma, entonces, uno es el factor histórico, y el otro es que hay 36 millones de mexicanos en los Estados Unidos, se dice fácil, pero ya son la segunda minoría, después de la, después de la población blanca, caucásica, etc., etc., bueno, la segunda, más que los negros, los negros quedan 31 o 32 millones, ya es la, la segunda minoría en Estados Unidos, y bien, al lado de esos mexicanos, están las otras colonias, puertorriqueña, venezolana, etc., y la cubana de 4 millones, este, sencillamente, este es un país, efectivamente, hecho de inmigrantes, y lo que piden es legalidad, en el caso de México, había muchas regulaciones en el pasado sobre mano de obra temporal, etc., que venían en la, en la, en las, en las etapas de cosecha, todo, se sindicalizaron, obtuvieron allí muchas, muchas de las reivindicaciones laborales, etc., pero hoy por hoy es que hay una presión muy fuerte, que es que volvió el hambre a América Hispánica, se está haciendo roja, hay, hay, hay pil trafas de gobierno en todas partes, empezando, empezando por Venezuela, y la presión demográfica, y el hambre de un capitalismo en crisis en muchos países, bien, ha originado esa nueva presión, esa nueva presión demográfica, y cuántos hay, latinos, dispuestos a venirse, pues yo estoy hablando de lo, del caso de Venezuela, conozco de mucha gente que ha pasado sus dos, tres meses en este lío de la frontera, y que aterrizan finalmente a los dos, tres meses por acá, como inmigrantes que burlaron la ley, este, de, de, de no entrar legalmente al país, sino por la, por los, los pies mojados, del río, del río Bravo, etcétera, o de los coyotes que han, han hecho su, su agosto. ¿Cuál es la consecuencia inmediata de las últimas medidas? Bueno, que los coyotes van a hacer más plata que nunca, porque eso no va a, eso no va a frenar. Mira.